Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el dia de hoy les traigo aqui al canal un anuncio bastante rapido Simplemente para comenzarles que en este momento ya empezamos con el directo El directo del dia de hoy van a ser combates contra suscriptores Hoy toca combates en Pokemon Showdown, vamos a jugar combates random Para estar un poquito mas de tranqui sinceramente Porque hoy no traigo ganas de robarme ningun equipo Al menos no en este momento, asi que espero que se puedan pasar, va a estar bastante divertido Saben que va a ser por mi canal de Twitch que es josepokémon42 Igualmente saben que el link esta aqui abajito en la descripcion Dicho esto, ahi nos vemos